Muy buenos días amigos de las redes sociales de Diario Viral, en esta oportunidad nos encontramos con el analista político Carlos Timaná, que nos va a dar mayores detalles de este mensaje de la nación que acabamos de escuchar del presidente Pedro Castillo. Muy buenas tardes ya, doctor Carlos Timaná, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación y por estar con todas las audiencias. Perfecto, doctor, muchas gracias por el espacio que nos está cediendo y ahora queremos hacerle la consulta, primero con la pregunta general, ¿qué le pareció este mensaje que nos brindó el presidente Pedro Castillo? Bueno, primero fue bastante extenso y ya luego, a ver, podemos decir que la primera parte fue fue una disposición o una disposición de una victimización que ha sido la principal, pues, en la deña, el presidente, frente a todas las acusaciones que ahora tiene, todas las investigaciones que le están haciendo, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. Posteriormente, pues, hubo indicadores, ¿no es cierto?, indicadores que más o menos son verdades, o sea, no todos son ciertos, tal vez uno ha sido el país que más ha crecido en la región, de hecho Chile, pues, ha crecido el doble que nosotros. Bueno, y, pues, trató efectivamente de minimizar totalmente todo lo que eran los señalamientos, de hecho, se esperaba, pues, también un mea culpa por su parte, pero da como la impresión de que, bueno, estamos en el mejor de los escenarios, que viene trabajando, que viene haciendo, pues, bastante gestión, pero en últimas, pues, es lo que me lo cuesta la comunidad de los congresistas, ¿no es cierto?, muchos se levantaron, muchos se levantaron, efectivamente le dieron su espalda, no lo dejaron terminar, pues, también, las dos últimas partes del punto, entonces, creo que ha sido, pues, un poco de todos los ingredientes. Sí, perfectamente. Justo en la parte final, ¿no?, de la, de este mensaje presidencial se vio un hecho bochornoso, podríamos considerarlo así, ya que el presidente no dejaron terminar por parte de algunos congresistas, que, bueno, son de oposición, y que pidieron específicamente que renuncie al cargo. Sí, es que ese es el, el, el gran tema, o sea, no fue un buen discurso, pero en cierre, o sea, tuvo más, muy más planeado por parte del Congreso. A ver, uno, en democracia, pues, tiene, eh, la principal, eh, herramienta que tiene, especialmente, el gobierno es la palabra. Claro. Y, por más de que, efectivamente, no nos gusta el interlocutor, pues, hay que luchar. Y, este, y sobre el tema, pues, de, de la creación de los congresistas, al final, o sea, pues, durante y al final, pues, hay que tener que decir que es mucha paciente a nosotros que lo que está diciendo. Creo que nos faltó. Claro. Bien, doctor, pasando ya el mensaje en sí, eh, al inicio del mismo, el presidente Castillo señaló que el país ha crecido en un 3.5 por encima del promedio en la región, en todo el continente. ¿Esto, cómo, esto es así? ¿Cómo se está viendo a nivel internacional este tema del crecimiento económico que se ha paralizado a raíz de este conflicto internacional? Ya, mira, en varios países en América Latina han estado creciendo por encima de lo que ha crecido el Perú. En las economías que tienen un sistema más bien parecido a nosotros, pues, está el caso de Chile que crece más, más del 7, y el caso de Colombia que está recontrafundando cerca al 8. Entonces, eh, nosotros vamos por la mitad de esos países. Eh, entonces, eh, esa parte, o sea, es cierto que hemos crecido, pero es la mitad de la que tiene efectivamente el gobierno, gracias a la constitución. Claro. Y, menos más, ¿no es cierto? Pues, con el mantenimiento de la política monetaria, la hemos decidido mantener, la hemos logrado mantener por cinco años más, pero todo lo que es la política fiscal, todo lo que es la política, pues, y la política pública para generar desarrollo, bueno, justamente paralizada. Y, es más, está comprometiendo el tema de la creación de empleo por la, eh, el fortalecimiento, ¿no es cierto?, del, o por volver rígido, ¿no es cierto?, del mercado laura. Recordemos que, desde Chávez, se ponió muy rígido, por ejemplo, eh, el cargo de los, eh, de la concentración de empleadas domésticas, lo que va a llevar a una mayor informalidad en el sector. Y, eh, por lo tanto, pues, hubo un aumento y la aceleración en el salario mínimo ante lo que hemos conocido desde las últimas semanas, que es, eh, tratar de fortalecer el descanso de los indicados, evitar la que se pueda transportar a los trabajadores que no se muelgan por parte de las empresas, entonces, tratar de una colectivización de las relaciones laborales, que en últimas, pues, eh, se convierte en un proceso para poder, eh, hacer nuevas contrataciones. Perfecto. Ahora, luego, eh, continúo con el discurso, y se dirigió directamente a los medios de comunicación en este punto. Señaló de que solo se enfocan en ver lo negativo de su gobierno, pero no se comunica lo positivo, ¿no? Dijo que solo se emiten noticias falsas, que ya se está cansando de esta situación. ¿Esto es así? ¿Cómo se está, cómo se percibe el gobierno del presidente? ¿Tiene cosas buenas que resaltar? Mira, yo creo que el gran problema con el, o sea, el presidente, a ver que el gran tema con los medios de comunicación es que han sido los que han, eh, hecho, pues, periodismo de investigación, y hay muchas cosas que el presidente no ha, no ha querido efectivamente aclarar. Hay muchas actuaciones que generan efectivamente sospecha, y antes es gracias al periodismo de investigación que podemos hablar de que, pues, conocemos muchas cosas, y es el presidente el que se ha autosintestado porque lo han invitado a diferentes espacios, a diferentes programas, y él es el que haga, pues, no ha querido asistir. Entonces, yo creo que el gran problema que hay es más que la desinformación, o sea, por la autocensura que el mismo gobierno ha tenido. Ahora, el gran tema acá es la estrategia de victimización, o sea, porque es mucho más fácil, se dice que están en contra mía, y por eso nos muestran mis logros a tratar de hablar de lo que estamos hablando, muchas actuaciones efectivamente que van por sí alrededor, pues, de ese círculo de conciencia de las familias, y que no ha querido efectivamente aclararse. Entonces, yo no creo que sea un tema de las mías de comunicación, o sea, porque uno como gobierno, o sea, mostrando efectivamente los avances, pues, podría efectivamente poderlos comunicar, y eso se podría comunicar, pero no los hay, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que él ha dicho este año, pues, proyectos que ya venían y muchos otros, o sea, que se denuncian. En esa medida, pues, sí, digamos, hay cosas para evitar que se denuncian. Perfecto. Y ahora, directamente, habló, habló para reactivar Mages Iguas II, el señor presidente, dirigiéndose en nuestra región, señalando, ¿no?, el uso del agua para consumo humano, ¿no?, para potabilizar la misma agua que se va a utilizar para el riego. ¿Qué gerencia, qué forma, o cómo podemos nosotros, como arequipeños, ver este mensaje? Es un mensaje que tal vez ya nos han prometido anteriores presidentes, pero que ahora podríamos creer en la palabra del señor Castillo. Mira, lo que pasa es que, de hecho, o sea, le está quedando solamente los sentidos anuncios. A ver, de más gente igual nos hemos hablado ya por décadas, y el gran tema, pues, es que, después de lo del tema de la deuda, que nosotros es una gestión regional, es un tema nacional, porque el proyecto, pues, está pensado así. Ha sido la empresa en la que, con el servicio de política, con el tema, efectivamente, el tema de la constitución y de las reglas de juego, pues, está demorando, efectivamente, pues, que la empresa ya sea la que viene. Entonces, o sea, eso es un anuncio que es importante para la región, pero no otorga nada más de lo que ya que ha venido hablando en años antes. Ahora, lo que hemos notado también es la entrega o el anuncio de nuevos bonos, ¿no?, para la población. Uno de ellos para el programa Juntos, Precio 165, y contigo, bonos de 305 soles. También anunció que para el programa Precio 165 aumentará las pensiones a 400 soles. De igual forma, anunció un bono docente excepcional. ¿Esto qué es? ¿Una media populista, podemos considerarlo así, para revertir la mala imagen que tiene el presidente? Claro que sí. A ver, lo que más me gusta a la gente es que, efectivamente, dinero rápido, fácil y efectivo. Y esa es la magia del bono. El tema es que, efectivamente, se ha podido recaudar, pues, la ventura que tenía en las mineras. También es algo muy positivo el tema de, bueno, pues, el crecimiento económico, así sea, pues, más bajo que en los otros países, pues, da un margen, ¿no es cierto? Y esto, pues, trata efectivamente de comprar favorabilidad. Creo que, o sea, esos pequeños incrementos en los bonos, o la aparición de bonos esporádicos, pues, son solamente paquetes de bonos momentáneos, no son temas, bueno, estructuralmente. No, la confianza para que el Perú cambie. ...que los bonos vayan a calar, efectivamente, en la calidad de vida de forma permanente en la población beneficiaria. Pero es algo que, efectivamente, hace que la gente diga, bueno, el presidente del gobierno, por lo tanto, ya sea algo. Ahora, pues, no parece que es también, es el reticimiento a eso. Porque hay, 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 hay problemas en la recaudación. Por ejemplo, mucho del dinero que se ha utilizado para, eh, bajar el, el tema de, de los puestos de combustible, ¿no es cierto? No está llegando a la gente, que es un montón de dinero que estamos gastando en eso. También el tema de, y las puestos como, por ejemplo, de la canasta básica, que tampoco se está siguiendo por la cantidad de intermediarios que hay. Entonces, hay que ver, efectivamente, donde van a salir, que era para poder cumplir el otro momento. Claro, perfectamente. Y ahora, este mensaje es un, ¿cómo lo podremos analizar para el primer año del presidente Castillo? ¿Es un mensaje que cumple con las expectativas o tal vez, tal, no ha, no ha llegado a alcanzar o no, no, para conciliar a un país que está dividido actualmente? Mira, yo creo que el gran problema que hay es un tema de, si no hay un discurso, efectivamente, pues, bien estructurado, que sigue quedándose, pues, en el tema, efectivamente, pues, de las elecciones pasadas. Sigue también, eh, muchas veces algunos logros, pero no hay un gran, eh, pues, discurso aglutinador de, bueno, ¿qué es lo que quiere dejar efectivamente el presidente? Y al mismo tiempo, pues, ando por algo así, y a todas las denuncias. Entonces, creo que eso se complejiza, efectivamente, sobre las noticias legislativas y con la opinión pública en general. Perfecto. Y ahora, este ataque final que hemos visto por parte del Congreso hacia el Presidente de la República, ¿generaría mayor o intensificaría la crisis política nacional o la imagen que tiene el Perú a nivel internacional? Mira, yo creo que, o sea, es lo que estamos viendo en toda la región. O sea, la semana pasada que, pues, el discurso de su pedida en el presidente de Colombia ante el nuevo Congreso, pues, es similar. O sea, creo que estamos llegando a los niveles, pues, de patanería en general que nos ayudan efectivamente a contabilizar la democracia. Creo que, o sea, mi Presidente quería distinguir la relación del Congreso, pues, fue la peor y le ayudan efectivamente en esa tarea. Y recordemos que el Congreso, pues, tiene una imaginación bastante baja y eso nos ayudará efectivamente al Congreso como un día. Lo ayuda el Congreso, pero, entonces, de lo que... No, no, no lo ayuda. No, no lo ayuda en este caso. Pero, ahora, finalmente, ¿qué esperar en los próximos días? Porque con una nueva mesa directiva en el Congreso, ¿se continuará con su situación? ¿Qué es lo que nos podría extraer en el futuro? Mira, pues, las declaraciones que ha dado le indicamos desde su elección, o sea, con las redes de comunicación, es que ella quiere hacer control político, es que ella efectivamente dice que el presidente tiene que responder efectivamente, pues, por todos los señalamientos. Y también, pues, la fiscal de la nación, pues, a pesar de que está tomando, pues, medidas, que va a decir que es una decisión, pues, específicamente a sus hermanas, con la remoción, pues, de ciertos fiscales, también es cierto que efectivamente está, entonces, más de 500, pues, a los casos del presidente, cuando también fue escrito a uno de los grandes defensores del presidente, que era el que ya hizo la nación de convocción. Entonces, yo creo que por ahí podemos tener efectivamente una situación que va a estar poniendo mucho la agenda y, sobre todo, que va a seguir efectivamente presionando al presidente y, sobre todo, en su defensa, que es lo que está más comprometido. Yo creo que es mucho de lo que está haciendo el presidente, de dedicar tiempos en el ámbito de su defensa, y es porque nosotros, realmente, efectivamente, no se lo ha decidido, sino en su parte. Bien. Ahora, uno de los anuncios también que, bueno, que llama la atención es de que anunció que PetroPerú reiniciará actividades de explotación petrolera luego de 26 años. Esto trae a la población sobre la mesa a hablar sobre que el Estado administre empresas o, ¿no?, que tenga, o, ¿no?, esta gestión que tiene el Estado sobre empresas que estaban otorgadas al sector privado. En este sentido, estamos volviendo a la década de los 80, los 90, cuando el Estado no tenía injerencia o tenía empresas en distintos sectores. Mira, es que yo creo que siempre está como, por parte del gobierno, como ese coqueteo a lo que ya se hizo. Esto hace que no funcionó. Muchos países, o sea, también tienen efectivamente empresas que tienen, pues, responsabilidades del sector petrolero, como en el caso de Petrobrado, de PSE, que es México, pero generalmente para el tema de la gestión de oración y la gestionación se asocian con las empresas internacionales. Y ellos cuando van a participar en la mitad de esta cuarentena de porcentajes, no para superar la gestión de oración, pues, tras el alcalá de las, y, pues, en la cámaras de la gestión de la gestión, pero que la parte de la ciudad la puedan hacer las personas que saben, y conocer mejor el negocio. En el caso de Petrobrado, pues, es un caso que no es de él, o sea, recordemos que en el Perú es una de las principales cosas, pues, en el caso de Petrobrado, que no genera, pues, en la gestión de, pues, ya por lo menos, en el caso de Petrobrado, y, pues, también en el ministro, recordemos, recordemos, pues, que una de las propuestas que se hizo en el presidente de la Comunidad, es un director, sobre todo, político. Entonces, eso no necesariamente va a ser bueno para el país, y es mucho más fácil, pues, si no ver la plata, que sencillamente hagan que la empresa sea productiva. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos ha cedido. ¿Algún mensaje final antes de terminar este espacio? No, o sea, pues, celebrar efectivamente esos 201 años de independencia, hay que efectivamente acompañar efectivamente todo lo que está pasando por el país, esperar que las autoridades, pues, se construyan efectivamente las investigaciones, y, bueno, esperar que el Congreso, pues, tenga un papel más asegurado, pero también que el gobierno con la web es como el descanso para... Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y también, bueno, al público que se ha conectado a esta transmisión, que nos ha acompañado en el mensaje presidencial, nosotros vamos a seguir informando desde otro punto de la ciudad con más contenido local, nacional e internacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.